Este es más inquieto. Este, ¿verdad? Sí, es más inquieto este. Un poquito más abajo la cara. A ver, nene. Nene. No, es que la trae ahí arriba. No importa, nomás le quieren ver el pecho bien. Ah, ya abajo la cara. Y ahora sí ya. Tiene certificado estos, ¿eh? Sí. Bueno, ahorita lo apunto. A ver, a ver. Me campeó. Déjame, párate. Eso es todo.